Ojalá noticias, ojalá siete días. Si en los casos judiciales que se ventilan en medios de comunicación no se respetan las garantías mínimas, ¿qué será de los que no tienen prensa? Cuestiona abogado Sergio Pérez. Quiero que sepas, guionista y productor audiovisual Jesús Sosa indica obras del gobierno son una lotería que ningún pobre se saca, el presupuesto, un sobre para ricos mientras los pobres van camino a la mortaja. Economista Jaime Aristi Scuder destaca desembolso del encaje legal, reduce tasa de inflación sin que haya una desaceleración significativa del crecimiento económico. Economista Richard Medina alerta, las EDES tienen un déficit financiero proyectado en alrededor de 1.500 millones de dólares para 2022. Vice bajas cobranzas afectan la caja. Expertos agropecuarios resaltan 5.215 millones de dólares en importaciones en 2022 como otro gran récord del gobierno que quebró cientos de productores. República Dominicana participa por primera vez en la Feria del Café en Medio Oriente, principal feria comercial para expositores, compradores y visitantes. Analista política Erinia Peralta aplaude, Miches se exhiba como destino turístico en la feria de turismo más importante del mundo. Jardín Botánico Nacional invita este viernes 20 a conferencia etnobotánica Plantas Silvestres Comestibles del pasado al futuro, a cargo del experto François Couplain. El próximo martes 24 de enero será puesta en circulación la primera edición de la revista ecológica endémica en Acropolis Center. Arriba el equipo azul. Tigres del Licey consiguen su corona 23 ante las estrellas orientales. Representarán a República Dominicana en la serie del Caribe. Licey campeón de la Liga Invernal Dominicana.